Un efusivo y caluroso recibimiento dieron los pobladores de la provincia de Chepén y Pacasmayo al líder y fundador de APP César Acuña Peralta, quien llegó hasta estas dos localidades para entregar credenciales y respaldar el trabajo de los responsables políticos de Alianza para el Progreso, quienes tendrán a su cargo buscar a los mejores candidatos para participar en los comicios electorales de octubre próximo. El líder de APP recorrió las calles, avenidas y plaza principal de la provincia de Chepén Según aseguró, la democracia y futuro de un país se logra solo con verdaderos partidos políticos nacionales y no con simples y advenedizos movimientos regionales, en clara alusión a Daniel Salaverri. Ahora más que nunca no voy a permitir que los que tienen intereses personales quieran ser alcaldes. Hoy más que nunca voy a trabajar para consolidar la Alianza para el Progreso y decir a esos señores que hacen momentos regionales que no queremos políticos salvedilizos y que no queremos sino se restaren la libertad. No vamos a aceptar la libertad para que cualquiera sea la alcaldesa y no vamos a aceptar que cualquiera sea presidente regional. Aquí está César Acuña para decirles no a los movimientos regionales, sí a los partidos políticos nacionales. Miguel Luperdi, Frank Sánchez, Eleodoro Martínez y Milagros Pérez fueron reconocidos como responsables políticos de Chepén, Pacanga y Pueblo Nuevo respectivamente. La población en general, la población de Chepén ha visto el día de hoy el tremendo respaldo que hay hacia el partido político APP, el tremendo respaldo que hay hacia el presidente fundador. Este es un trabajo que yo he asumido, he asumido la responsabilidad política de APP en Chepén en escasos 30 días y los resultados hablan por sí solos. Esta acción se repitió en la provincia de Pacasmayo. Julio Rodríguez, Marcial Paredes, Marco Chayuaque y Roberto Zapata recibieron sus credenciales como responsables políticos de San Pedro de Yoc, Guadalupe, Jequetepeque y San José respectivamente.